Murivan, se queda la sensación de que se ha hecho todo lo que se podía hacer, pero al final lo ha dicho el ministro, cuando se le conceden tantos corners seguidos al Murcia, en alguno puede pasar lo que ha pasado. Sí, yo creo que es uno de los partidos que menos no merece perder, creo que hemos tenido un partido controlado totalmente, sabíamos que es un equipo que por individualidades no se le podía dejar de correr, creo que no le hemos dejado de correr en muchos momentos, pero claro, hemos tenido un trámite creo que ha sido del 35 al 45, que nos han sacado 5 con el seguido y con Pedro León, que sabemos cómo es, que es el mejor sacador de la categoría y de segunda división, pues en una de ellas creo que habíamos defendido bien 4 seguidos, pero en la quinta nos coge un poco hundido y nos mete el 1-0 y a partir de ahí pues un poco remolque, pero el equipo creo que la segunda parte sale con una mentalidad de ahí a por el empate, pero bueno, a seguir. Tiene que llegar la derrota en algún momento, en un escenario y un rival como el de hoy, por lo menos si se pierde que sea así. Sí, pero yo creo que lo hemos hablado en el vestuario, el día de hoy si tú pierdes un partido porque no estás bien o te lo mereces, pues entonces duele algo menos, pero creo que hoy no era el día de perder porque hemos competido en un campo, como tú dices, de otra categoría, con un equipo con un presupuesto de otra categoría y creo que mínimo mínimo nos tenemos que llevar un punto de aquí, pero bueno, mañana tenemos que llegar con otra mentalidad y pensar en el Ceuta el sábado que es súper importante. No tío, muchas gracias, buen viaje. Bueno Javi, como decíamos con Iván, una pena el perder después del buen esfuerzo que ha hecho el equipo durante los 90 minutos. Sí, es una pena porque estás ahí, es verdad que en la primera parte te vas ya al descanso perdiendo, pero era importante seguir en el partido, yo creo que estuvimos muy bien, hicimos un esfuerzo como siempre defensivo muy grande y luego al final pues tienes ahí una ocasión que te vas con la miel en los labios y puedes sacar algo positivo, pero bueno, yo creo que hay que seguir en la misma línea, que esta derrota no nos tiene que aceptar y que tenemos que seguir trabajando a pesar del resultado negativo y seguir centrados en nuestro trabajo. Naturalizar la derrota también, ¿no? Que en algún momento tienen que llegar y con todos los equipos que hay en este grupo más, ¿no? Pues sí, llevábamos una racha muy buena sin derrotas, pero más allá del resultado lo que importa es el modelo de juego, el que estamos todos muy enchufados, que el año va a ser largo y que tenemos que seguir trabajando en la misma línea. Nada, muchas gracias. A vosotros.